Soy una que me quedé a manija Pará, 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 ¿seguimos con el frítalo o no? Vamos a dar una fría de mala gente, vayas ¿Por qué te dice? Perdónenme, pero me quieren poner en tiempos No me botes, me ha hecho experimentar violentos Hacen las almas del DJ No me quitan todo el rostro, no ponen detrás Me trape la gente, imagínate Todas las people me miren Yo no sé qué carajo, qué es lo que pasa Ponen una man, ponen una man, man Con este flow que yo entiendo en la house Desde la casa que Bobby me gusta bien Este flow que los puso en fila Cuando rapeó todo el mundo destila Escuché un beat, me dijo destruirla Hasta te lo baila laquila Soy y con mi bro, estamos en la house ¿Cómo suena? M.A.P. está corriendo con mi pena Este flow nos pega No es navidad, pero esta es una noche buena No es navidad, pero esta es una noche buena Tengo una pata de corto de canta Dicen que tanto se la aguanta Cuando son rapidos, este no lo se encanta Me rematió cuando fumé de esa santa No es la santa magia, pero me conquista Si se la sabías Este flow que vos buscabas Tengo mucho talento, se me nota en la mirada También en la papada Esto es de papada Son rimas acumuladas Yo rapeo y saco rimas de la nada Las personas jamás se respetaban Rimas ciecas, para que te colecas Si se flaco, ven y se juntaron Baila los restants Pero para eso lo tenemos al fresco Él sabe bailar y sabe también esto El respeto para quien se lo merece Música para toda la gente que crece La pisco se enloquece Si tira una piña de son y sentí que anochece ¿Quién era? Gratos No sé, pero en los platos Si va el amato Ya no tengo más contratos Solo hay uno que se va a cortar en cualquier rato Vos escuchame, relojé Discúlpeme la gente Si es que me desubiqué y me volé Pero esas son cosas del freestyle Cuando uno tiene el cerebro y chispa Otro asunto de pista Esto no lo escuchaste Ni lo viste en Insta Pero esto es instantáneo No te resistas, te aplica el daño Cuando rapeo yo no aplico caño Desde chiquito subiendo pedaños Rapeando acá en el baño Mamá lo logramos después de quince años ¡Cuince años! ¡Cuince años! ¡Cuince años! ¡Gracias! 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 ¿Todos juntos o nada, eh? ¿Todos juntos o nada, eh? ¿Todos juntos o nada, eh?